Miren los señores se cogen de la mano, es muy normal aquí Miren, igual que en la India, solamente en Latinoamérica es machista Porque en otros lugares del mundo, cogerse dos hombres de la mano es completamente normal Bueno amigos, como pueden ver aquí estamos viendo las cosas Y como pueden ver, cada vez que estamos más cerca de la costa, cada vez hay más musulmanes Aquí en Tanzania puede ser básicamente el 20% de la población es musulmanes Ok, como pueden ver, estos son chanclas de básicamente llantas Miren como pueden ver, lo hacen con las llantas, miren como trabajan Es la cosa más ingeniosa Y miren lo bonito como ponen los colores, miren O sea, de verdad el ser humano sale delante como sea Muy artístico, muy bonito, me gusta Ellos dicen que eso viene de los mazai, los mazai utilizan las chanclas así Y tienen esta parte para dejar la huella, entonces así no se pierden ellos En el bosque En el bosque, sí Muy bonito Muy bonito Bueno, como pueden ver, aquí tienen ropa usada, es lo que ellos manejan Acá hay todo tipo de cosas Como les dije antes, hay gente que obviamente no tienen plata suficiente para tener Entonces pues, usan ropa usada ¿Cómo estás? Hola, mazai, ¿cómo estás? Muy bien Muy bien No hay fotos No hay fotos Cámara No, cámara No, cámara Este señor se puso bravo porque le estábamos firmando, miren Bueno amigos, estos son los pinchos del África, de Tanzania Básicamente tienen pinchos y banano Asado, el banano Asado Asado Bueno Camilo se antojó de pincho en la calle, entonces Se lo va a comer Bueno Carne Deliciosa en la calle Estoy feliz aquí comiendo esto Ese pincho Africana Papá Entramos un marcado Como pueden ver Vamos a ver que hay por aquí Este es el Corabastos por aquí Ya está como cerrando porque son ya las 6 de la tarde Es como una cosa que venden de todo, mira Huele, huele como a pescado Sí, huele a pescado seco, ¿cierto? Sí Exacto Me estás hamburrido Me estás hamburrido Me estamos hamburrido Se toma cuando entrasas ni conmigo, me voy a dar heat O sea ¿y? Y van a venir a la cuestión Cuando una vez que me ha hecho en la boca de a tu Si me ha hecho a un chaco Ok Esto es una planta que no hay en Colombia, no hay en América, eso se llama ocra. Eso lo utilizan como verdura. Y la verdad es muy rico. Miren, allí están bailando. Vamos a ver qué es lo que están haciendo allá. Miren cómo bailan. Miren las pelucas que ellas usan porque el pelo de ellos no crece mucho, entonces este es el tipo de pelo que usan. Miren, es un almacén lleno de pelucas para las mujeres. Amigos, miren los radios para que vean el continente donde está. Miren cómo son los radios. Eso es por ahí de los 80, no, ni 90. Bueno, aquí a las personas no les gusta que uno les tome fotos. Ha sido muy difícil poder tomar fotos, de verdad. Difícil tomar fotos. Bueno, ya estamos regresando al hotel. Como pueden ver, la carretera no está asfaltada. Esto es muy normal aquí en el África, pero miren el hotel. Que no es bonito, no es una cosa fea. Pero esto es una chula de lo que es este país, este continente, la verdad. Pero sí, contentos, hay cosas bonitas para comprar. Las atarnecenías no son las más baratas, pero bien bonitas. Ahora las mostramos. Sí, pero sí a comparación de otros lugares es bastante caro. Entonces, bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por vernos. Si les gustan los videos, suscríbanse y comenten lo que quieran comentar. Chao. Chao.